Caballero, pero que viva el barrio Sonero del barrio, me dicen a mi Sonero del barrio Sonero del barrio, me dicen a mi Sonero del barrio A mi me llaman sonero Sonero del barrio Mami a mi me llaman sonero Porque es que yo canto salsa nada mas Sonero del barrio, me dicen a mi Sonero del barrio Sonero del barrio, me dicen a mi Sonero del barrio En el barrio está el caleño Hombre de honor y sincero Trabajador, caballero Orgulloso estoy del barrio El sonero del barrio, me dicen a mi Sonero del barrio, me dicen a mi Sonero del barrio Sonero del barrio, el dolor y el sufrimiento de lo que yo conocí Te digo si El sonero del barrio, me dicen a mi Sonero del barrio, me dicen a mi Sonero del barrio Sonero del barrio, me dicen a mi Sonero del barrio, me dicen a mi Sonero del barrio Sonero, sonero, sonero soy Estás escuchando la mejor música con DJ Mind Salsa Vips Estoy haciendo la mejor salsa del mundo Soneros del barrio me llaman a mí Soneros del barrio Soneros del barrio me llaman a mí Soneros del barrio Soneros del barrio me llaman a mí Soneros del barrio me llaman 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 Soneros del barrio me ll Música Quiero cantar, quiero rumbear, hasta que me muera Yo llevo sangre en la pena del rumbero, por eso yo le canto así, óyelo bien Desde pequeño cantaba, siempre en la rumba más brava, yo rumbeaba caballero Y voy por el mundo entero, pregonando mi ambición Que no se acabe la rumba, que ha llegado la ocasión Vamos a la rumba, rumbero, rumbero bueno Vamos a la rumba, rumbero, rumbero bueno Vamos a la rumba, vamos a la rumba mamá Vamos a la rumba, rumbero, rumbero bueno Felipe Carrato, es el paregonero mayor Vamos a la rumba, rumbero, rumbero bueno Que no lo pare, no, que no lo pare, rumbero bueno Vamos a la rumba, rumbero, rumbero bueno A mí me gusta la rumba, y por eso canto mamá Vamos a la rumba, rumbero, rumbero bueno Castiga el adiós, come, come ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a la rumba, rumbero, rumbero bueno Y me llevo la timba a cámara y baila la rumba mamá Vamos a la rumba, rumbero, rumbero bueno Ay, vamos a gozar la rumba ahora y gozala mamá, tú ves Vamos a la rumba, rumbero, rumbero bueno A comer Vamos a la rumba, rumbero, rumbero bueno Invitación de corazón, a todos los soneros bongo Vamos a la rumba, rumbero, rumbero bueno Bailando, cantando y gozando Ay, ya llevo Bailando, cantando y gozando Bailando, cantando y gozando A fin de lo cuero caballero que en la pachanga va a empezar La piquetima y cumpa y mano lo que ahora me toca a mi bailar A muy bien, a muy bien, a muy bien, a muy bien Iba para la Mercedes se encuentra Pedro José Con su cachimba de oro, tú me usted, que yo cumbe A muy bien, a muy bien, a muy bien, a muy bien Una vieja que bailaba por más de cuarenta vueltas Al tiro rompió la puerta y todavía la van buscando A muy bien, a muy bien, a muy bien, a muy bien A muy bien, a muy bien, a muy bien A muy bien, a muy bien, a muy bien A muy bien, a muy bien, a muy bien Abuelo, Abuelo Abuelo, Abuelo Abuelo, Abuelo ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora si escucha, mucho swing con el combo sabor Me has engañado, me has olvidado Hoy que me encuentro aquí entre rejas Cuando me cuentan tus aventuras con otros hombres allá en mi hogar Yo no lo creo ni lo creeré Me es imposible que eso sea cierto Si tú lo has hecho mejor te vas porque si salgo te va a pesar Si has engañado a otros hombres Mira de mí no te burlarás Si el mundo sabe en qué palo trepa te equivocaste de palo petra Quítala de palo petra Pa' que no seas sinvergüenza Quítala de palo petra Pa' que no seas sinvergüenza Cuando yo me enamoré de ti Yo no pensaba que tú fueras así Quítala de palo petra Pa' que no seas sinvergüenza Si el mundo sabe en qué palo trepa te equivocaste de palo petra Quítala de palo petra Pa' que no seas sinvergüenza Oye si has engañado a muchos hombres Si no te engañas a ti No te asombres Quítala de palo petra Pa' que no seas sinvergüenza Ven, ven, ven Mi dulce amor Que yo te doy Todo mi corazón Quítala de palo petra Pa' que no seas sinvergüenza Bueno que sí el sabor Comenta y combo Mira como dice Ven, 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 ven Juega, Vicky Juega, Vicky Juega, Vicky Juega, Vicky Allá va, camina, camina El día que yo me muera ya se presiente el delorio Habrá risa y habrá llanto como en todo lo cordonio La risa será de aquellos que ya no puedan pagarte Y el llanto será de un pobre que ya no podrá cobrarte Habrá gente, mucha gente, si me muero con dinero Si muero, lujacaranda, habrá poca concurrencia La gente por no ser malo comentarán en la historia Que Dios radique muy bueno, que Dios me tenga en la gloria El muerto estiró la pata Te acompaña el sentimiento Hay pobrecito de mamerto Te acompaña el sentimiento Que Dios lo tenga en el cielo Te acompaña el sentimiento Y que lo lleve a descansar Te acompaña el sentimiento ¡Mamira! ¡Ay, nada más! Te acompaña el sentimiento ¡Ay, pobrecito de mamerto! Te acompaña el sentimiento Que Dios lo tenga en el cielo Te acompaña el sentimiento Y que se lo lleve a descansar Te acompaña el sentimiento ¡Ay, nada más! ¡Ay, nada más! Te acompaña el sentimiento ¡Ay, pobrecito de mamerto! Te acompaña el sentimiento ¡Ay, se murió el quintallero! Te acompaña el sentimiento Que Dios lo tenga en el cielo Te acompaña el sentimiento Y que se lo lleve a descansar ¡Oye! ¡Ajá! 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 Now South American way Vacilar means to have fun and to play But over here in the state I hear Vacilar simply means to vacillate Eso I state It's really great When your action is so groovy Your attraction really pulls me so on ¡Ajá! Let's vacillate mambo ¡Ajá! Let's vacillate mambo ¡Ajá! 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 Gently to and fro Take it easy daddy ¡Ajá! The dips are delighting ¡Ajá! Your hips are exciting ¡Ajá! Your hips are inviting Baby, let me reiterate Let's vacillate ¡Ajá! ¡Ajá! Let's vacillate mambo ¡Ajá! Let's vacillate mambo ¡Ajá! Walker mambo Gently to and fro Take it easy daddy ¡Olé! The dips are delighting ¡Ajá! Your hips are exciting ¡Ajá! Your hips are inviting Baby, let me reiterate Let's vacillate Let's cleans you up! For now, let's amen Flavor Preppers La吃 Flavor La吃 Me engañé como vacilado, vacilado, el mambo, mambo, mambo. Olé, let's vessel it, mambo, olé, let's vessel it, mambo, oye, va for it, mambo. Move gently to and fro, take it easy, daddy, oh. Olé, the hips are delighting, olé, your hips are exciting, oye, your hips are inviting. Baby, let me reiterate, I'm not so late. Go, 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 go. Go, 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 go. Ese coquito, go, 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 está bien sabrosito. Go, 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 go. Go, 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 go. Ese coquito, go, 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 vamos a gozar. Panía, 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 pan María Ponte, María Ponte, María Ponte ¡Oh, oh, caballoto! ¡Oh, oh, caballoto! ¡Oh, oh, caballoto! ¡Oh, oh, caballoto! Coco, que es cosito, está bien bellito Coco, que es sabrosito ¡Eco cruzado de Serro de Coco! Coco, a ver que tiene Coco, que le 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 la, Coco, sabrosa el Coco, Coco, vamos ahí, Copito, Coco, a ver, Coco, 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 Coco. Oigan todas, una voz, ya les suena, el tambor, acercándose ya bien, las pompas a los pelos, le picando ya los dueños, el sencero y el tambor. Ya se acerca la comparsa, con su beso adorador, pueblo nuevo dicen todos, ya tiene Coco, aguantó. Oigan mi guagua, ay mira, mira, posa buena, baila, baila con, oigan mi guagua, mi ritmo bueno, posa buena, sabroso en vivo, oigan mi guagua, baila, 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 como bailo yo, oigan mi guagua. Oigan mi guagua, oigan mi guagua, oigan. Oigan mi guagua, oigan. Oigan mi guagua, oigan. ¡Vaiga! 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 Esa mujer fue mala, fue traicionera Esa mujer fue mala, fue traicionera Yo le di todo mi amor y también la vida entera Yo le di todo mi amor y también la vida entera Jugándome con traición, mi corazón se lo lleva Esa mujer fue mala, fue traicionera Esa mujer fue mala, fue traicionera Ella que juró quererme y amarme toda la vida Ella que juró quererme y amarme toda la vida Oigan bien cómo me paga, ay, dejándome el alma herida Esa mujer fue mala y fue traicionera Traicionera Ahora sí, mamá chulita ¡Vaiga! 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 El perdón que te di fue por la humillación de traición A mi gran amor, la razón del perdón en que te desprecié Porque tu final será la perdición ¡Ay vida! Si yo te adoré, te quise con pasión ¿Por qué me abandonaste y mataste esta ilusión? Si no me querías, ¿por qué me hiciste esperar? Por este amor impuro que mío nunca será Me engañaste mujer Me engañaste mujer Te fuiste con otro a bailar el pendén Me engañaste mujer Por la avenida te vieron vacilando y gozando Me engañaste mujer Ya te perdoné Ya te perdoné Conmigo puedes bailar donde tú quieras Pero que ya te perdoné Ya te perdoné Ya te perdoné Conmigo puedes bailar el hombre de las blancas y las negras José Gregorio Que ya te perdoné Conmigo puedes bailar el hombre de las blancas y las negras Y ja te perdoné Conmigo puedes bailar el hombre de las blancas y las negras Y ya te perdoné Que perdón que yo te di, ya te perdoné Que sabes mami que te quiero a ti, ya te perdoné Ya te perdoné cosa rica ven conmigo a bailar bebé Ya te perdoné, ya te perdoné, ya te perdoné, ya te perdoné Ya te perdoné Ya te perdoné Ya te perdoné Y enlazando un gantillana, con un bambo y calabón Se caó de buena gana, y arrebató el guaguancó A la la laia, a la 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 laia, este es mi tema de guaguancó A la la laia, a la 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 laia, este es mi tema de guaguancó Inspiro mamá, inspiro a changó, este es mi tema de guaguancó Que una morena me traiga y son, este es mi tema de guaguancó Se aguate quimbia, quimbia, ambiambo, este es mi tema de guaguancó Que pa' los santos inspiro yo Llora Que mamá traigo mi rico son, este es mi tema de guaguancó Ven caballero, baile mi son, este es mi tema de guaguancó Para que baile mi guaguancó Dice